Escuchame, mira, eh, 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 mira, 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 yay, espérate, espérate, yay, yay, ve De locos No quiero ser yo lo que todos miran Vamos a hacer anzulos de pescar Bueno, escúchame, pero para que quieres pescar, si literalmente le puedes dar con un cuchillo y haces lo mismo Yo que si ¿Tú por qué tiene un cuchillo cuchillo? Porque se lo roba a uno de los de antes Ah Yo en plan aquí Yo voy con un palo y un trozo de piedra, ¿sabes? Y le veo a este con un machete Y en plan, oye Vendaje de ceniza A ver, me la voy a poner, a ver si puedo ponérmelo y a ver qué tal está, ¿sabes? Si, eso es lo que he dicho, cuando tengáis algo que no sabe lo que hace Lo probáis Ahora está un bebecito Un bebecita Claro Yay No, creo que ya no puedo ponérmelo Creo que ya no puedo Ya cuando me he puesto la venda ya no puedo Ahora tengo que dejar que se cure O sea que, yo que sé Me voy a lavar de mentos En plan de panero No tengo espacio ¿Alguien tiene espacio para coger esa cosa? Eh, ¿el qué? Eh, no, pero dale click derecho y... Ya lo estoy haciendo yo Pero dale click derecho y recolecta, ¿sabes? Eh, carne de tus caray Suena agresivísimo Es que si lo dices como enfadado Contra más enfadado lo digas mejor, ¿eh? Sí, literal Anzalo de pescar, pero no se pasa nada Ay, no Por cierto ¿Qué me he puesto malo? Oh Vi lo de las amistades en Instagram Lo que pusiste que se echa amistades nuevas Y se amistades nuevas, ¿verdad que sí? Y ha sido como... No sé si está deprimido de darle las gracias Literal No, es que os explico Eh, mientras me estaba duchando Porque como buen streamer y youtuber Mi momento de focalizar ideas Es mientras me ducho O mientras cago ¿Vale? Eh, así que Así que Mientras me estaba duchando en este caso De repente dije Tú Y si Y si Pongo el trípode La cámara Y en los tiempos que tengo Pues eso Vaga la redundancia Tiempo Eh Me dedico a hacer Lo que Lo que hacía yo Con 16 años Pero ahora Sabiendo lo que hago Que básicamente es Eh Monólogo sobre mis putas mierdas Pero de una forma cómica Claro De hecho Si te das cuenta O sea A ver A mí me gusta actuar Y entonces Lo hice así Rollo súper ofendido ¿Sabes? Y justo después dije ¿Y ahora? Porque lo hice A posta Menos 10 Por cierto Que estoy en directo Y tal Súper buen rollo Vale Mira del mañana El agua Apérate Ay Dios Llego 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 Esto Es que A veces Me sale Se necesita una hoja ¿Le ayudamos O lo dejamos ahí en el suelo? Dejame Tienes sanguiguelas Sí, lo sé Creo que ya no No Pero eso Que no sé a qué se refiere Con que necesito una hoja La verdad Es que yo tampoco Oye ¿Qué haces? Pero me dice ¿Necesitas una hoja? Ay Dios Espérate Ah Vale Ahí Dale 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 Para acá la carne de Tortruga La plazón de Tortruga Ya está Vale Bueno, a ver ¿Qué estábamos haciendo? Eh, sí Vamos a buscar No sé qué ¿Qué? Ay, hormiguero ¡Corre! Ay Bueno Mira Mira que hay Ahí En mitad de la planta Bueno Vamos a ver ¿Y si no lo comemos? Ay, naña Estamos a tiempo Eh De De Ay Estoy comiendo Un muffin de chocolate Que ha hecho mi madre Ay, qué rico Como que comer Me va el huevo Si el hoy no quiere el suyo Me lo quedo yo Ya también No ¿Qué pasa? Casi Casi bebo, coño Ah Hostia, yo también Voy lento Porque me pesa el culo Tengo que pasar con esa mochila A ver Yo Yo también estoy Un poco Trusky, eh O sea Tengo mucho Bueno Vamos Sigamos A ver Podemos hacerme una cosa ¿Vale? Podemos Eh Uff Claro ¿Dónde mierda estamos? Espérate Podemos seguir explorando Estamos en 51 Eh 24 Vale Estamos en este lago de aquí Eh Vale Podemos hacer varias cosas Podemos hacer O una minibase aquí Para guardar mierdas Y no ir con Petados de inventario Porque como perdamos Como palmemos ahora Aparecemos en la otra casa ¿Vale? Que va a ser lo más inteligente Por cierto Así que voy a ir preparándolo Eh Y luego ya pues Nos vamos moviendo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa en el brazo? Ay Dios Tú también estás haciendo un lecho Sí Ah Que es un gusano ¿Cómo me quito esto? ¿Cómo Tienes un gusano? Ay Míralo Ay Que puto asco Ay ¿Y cómo te ha pasado eso? Ah bueno Claro Por dormirte en el suelo ¿Cómo me quito esto? Que puto asco Hostia Pues buena suerte Mira Creo que se lo hago en el libro Un momento Buena suerte Claro Ahí Te duermes Como Pedro por tu casa Aguja de hueso Vale Aguja 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 Hay que operar Hay que operar Niña Hay que operar Hay que operar Ay espérate A lo mejor la piedra esta Yo tengo aguja de hueso Espérate Yo tengo un montón de huesos Tú no tienes huesos De Espera Que sí Que sí Recolectar Recolectar Oye ¿Qué? Aguja de hueso ¿Qué? ¿Quién es pensado Volver a roll? Eh sí ¿Hoy? Eh Se puede hablar Sí Vale ¿Y cuándo? ¿A qué hora? Se podría hablar Eh Pues Pues En verdad Cuando queráis Lo hablamos Hacemos eso Y lo hablamos Pues no lo estamos hablando ya Así como es acto Nota mental Nunca os duerméis en el suelo Porque salen gusanos en los brazos Por cierto Oficialmente Aunque no vaya con tu lore Eh Russo es el hermano de Kira Aunque se ha adoptado Me da igual Punto Ah bueno Aunque se ha adoptado Me la ayuda Y la aceptas No no Sí 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 O sea que ahora Teóricamente Eres hermano de Yoko también Oh Y por ende Tío de Joker Y de compañía ¡OJO! El mejor sobrino Yo ya se lo he dicho El mejor sobrino de todos Escúchame Es mi favorito Aunque ayer se evangelizó ¿Cómo? Él también no Él también no Es lo que es demoniar Sí 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 Tal cual Él también no Y por cierto ¿Qué? Algo en tener en cuenta Que Joker se rayó también Eh Kira repele A todo lo que sea Cristianismo Curas e iglesias ¿Vale? Ah no No te preocupes Por motivos que Por motivos que Pero Eloy Pero Eloy Es lo que haces Con tu vida O sea Te aparece más gusano Un momento Dile a Eloy Que recolecte un hueso Y use la astilla Que le da para el gusano Ah no Pero si ya lo ha hecho Si ya lo ha hecho Varias veces Escúchame Yo sabía que tenía otro gusano Y claro Madre mía ¿Tú qué opinas moderado? Que tengo que estar yo leyéndote Que este puto no te lee Que no Que no Ahí va eh Ahí va eh Que no A ver lo de puto Era más que obvio Pero Le 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 Mira Le a esta hermosa persona Que está todo el día Aquí aguantándote Junto con nosotros dos Hostia Léela Léela A ver Estelian me entiende Estoy intentando hacer un lecho ¿Vale? Y que a parazones Te tengo lo que puedo hacer con él Eh Supongo que es un cuenco Bastante gordo De agua El tuyo Escúchame Me cago en Dios Que yo Quiero Quiero hacer un lencho Un lencho Si Cariño No te vemos Que te aparecen gusanos Gusanos Esos gusanos Oye De verdad Vámonos a otro lado Si Escúchame Vámonos Yo Donde nos deja Y nos quedamos ¿Vale? Nos fuimos Eh O sea Este Para que os hagáis la idea Estelian A vosotros Os he contado la historia De lo que me pasó con mi ex ¿No? Vale Pues Estelian Vivió Esa historia La de antes Y la de ahora ¿No? Eh La de ahora No la sabe ¿Cómo no tienes a Estelian Al tanto de eso? Eh Porque Porque eran amigos Y se llama Respeto Básicamente Ay que buen sitio Ya está Elegido No voy a hacer comentarios Al respecto Me dirás que no Eh No Porque Es que me cata Ah Por eso no me comentario Al respecto Vale 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 Digo Mira Aquí Aquí Este sitio De aquí Esto de aquí Esto de aquí Va a ser un corral De capibaras Vale Escúchame ¿Dónde quieres dormir? Al lecho De Al lecho 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 Que te necesitamos Sigo diciendo que es un buen sitio para dormir este Lo mantengo Ay, ay, Dios, qué grito Me he puesto hasta malo Me he encantado tu trauma, tipo, ¿no? Yo solo digo que necesitamos hacer una fogata porque estoy lleno de carne Voy a robar huevos, un momento Me he puesto malo, ¿eh? Solo de... Damos ramas pequeñas, chicos Los camiones son fáciles, dos flechazos, el carán y ya está A ver, ya, ya, por eso te necesitábamos ¡Ojo! He encontrado una carretera, ¿cómo? Sí, a mí también ¿Cómo es que se encontró una carretera? Sí, no sé, es que he pasado por ahí y me ha dicho Y me ha salido un nuevo diálogo, he puesto He encontrado una carretera Gente, tenemos un problema ¿Qué pasa? Para esto vamos a necesitar hojas de un árbol que no he visto aquí ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, ahí, 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 ahí arriba! Pero yo estoy muy cansado, yo me voy a dormir casi que ya Eh, alguien que tenga un... Estoy lleno de mierda, estoy lleno de cosas Tengo setas que brillan ¿Alguien tiene un hacha? Yo Yo, el de hueso Seguirme Está... Está la... Esto Este de aquí Ahí, trabajo en equipo, así me gusta Un momento que estoy reventado Todos ¿Qué coño? ¿Vale? Ok, se ha multiplicado Ya, locos Va, pues Pillar seis cada uno Yo pillo las que veo, ¿vale? Que estoy un poco ciega Me ha aguantado mucho No sé por qué me imagino ahora al hombre escribiéndote tipo Eh, ¿qué es lo que ha pasado? Está ahí tu modo Mmm, nada Absolutamente Yo por... Por... Eh... No, no saquen más el tema Y yo por el trauma No le voy a contar nada Y... Pero... No saquen más el tema O sea, ponte que él mismo quiere saberlo, ¿sabes? Exactamente por eso te estoy diciendo que no saques el tema No, no entiendo Que te caes Ya, 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 ya ¿Sabes quién me ha hablado? Eh, necesito agua, tú Eh... ¿Has tirado el caparzón? No Pues tíralo a ver si recolecta agua Pero si no llueve Pues coño, pero para cuando llueva Ah, vale Ya está Pues yo me voy a dormir Necesitamos... Tres ramas largas Un momentito Bueno Ese no es mi problema Voy a ver el tronquito Que casi me duermo en el suelo Yo también, un momento O sea, por eso he dicho Me voy a dormir Claro, y ahora además tenemos un punto de guardado Claro Ahí estaba la gracia Por eso os he dicho hacer esto Porque es que como palmemos Y vamos a aparecer en la otra base Claro, claro Muy bonito, eh Yo como esclavo trabajando De otro si no es de puta Aquí ya estamos Ya estamos A tope Y como es de puta También dejándome de esclavo Que arrepentas que sos Bueno, a ver Quiero decir Eso es español ¿Es que te pares? No, también ¿Por qué ella persona que ha dicho stupid piece of shit, bro? ¿Qué te pasa? Está muy enfadado con el mundo, eh Joder Ve la humanidad y dice... Y dice puto asco, puto asco de vida, de todo De todo, tío, de todo, increíble Pero a pesar de haberse trabajado por otro Vale, solamente queda así Escúchame, pues déjame aunque sea tu mierda seca esta ¿Mi qué? Tu hacha Ah, la de hueso, voy para allá No, voy para allá, no, estoy enfrente tuya Tema No la tengo, se me ha roto, creo No jodas Pues sí, se me ha roto y no me da ni cuenta, bro Vale, pues me hago yo una de piedra A ver, que aquí tienes hueso, eh, por un tubo Ah, ¿es mejor? A ver, hace más daño Duran menos, pero no hace más daño ¿Es hueso o...? Puro hueso ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Qué te has comido? Una raíz desconocida Bueno, pues ya sabes que esa raíz no es buena Tuki Pero por suerte tengo flores de loto que quitan él Tuki No hay info a mí, ¿no? Eh, creo que sí, no lo sé A ver Por si acaso no lo hagas No, ya, ya ¿Se puede talar? No, vale ¿Lo gordo es gordo o no? A ver Eh, ¿cuántos huesos necesita esto? Pues, te digo Herramientas A ver aquí Ah, cuchillo de hueso No Ah, hacha de hueso Ni tal, dos huesos Una cuerda y una mamá Vale Y palmeras, palmeras No, pero para hacha de hueso no, Angel Ya, para eso no, pero ¡Palmera! Se da la polla, eh De repente Eh, ahí hay una palmera Ahí hay una palmera Ahí hay una palmera Hay una palmera A ver, Kumi Vamos a multiplicar esto Adiós, Kumi Tengo cito, ojalá Tuki, 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 Tuki Tuki, Tuki Tuki, Tuki Tuki Eres tú, vale Que soy yo Que sé que soy feo Pero joder, tampoco es para tanto A ver, entiéndeme Entre lo feo y lo tal Pues me asusto Joder ¿Qué pasa, gata? ¿Qué pasa? Ya sabemos que tú puedes No, no, no me vas a dar tonta Que sí, eh Ay Perdona, pero con quien Se tumbas conmigo, no contigo Sí, pues a mí me pide el mismo siempre Ya Pero yo se los doy gratuitamente Y me los pido también gratuitamente Y ella, es más Me da besitos ¡Olé! Vamos a guardapartida ¡Vamoo! El otro El otro tipo Vamos aquí a abrir un estúpido ¿Vale? ¿Cómo que no? Cállate, gata Que nos expones Vale Bah, sería como de puta madre Que de repente De De Por esta Habernos movido Una cantidad de Cinco Menos de un kilómetro Aquí No lleva nunca Será la polla, eh Ya ves, eh Ahí lloviendo todo el día Aquí no Bueno, pues Bueno, pues Por eso era una idea Que fuera un acuerde Y tenerlo Bueno, yo supuestamente También me encontré En la carretera Pero no sé de dónde Que sí, que sí Vale Está todo guardado Y ya nos tenemos organizados Y todo, ¿no? Vale Vamos a... ¿Vamos a qué? Arroz Madre mía No sé, dijiste que lo negociaríamos Pues ya está, negociado ¿Te parece bien la negociación? Pero no lo estás viendo A esta hombre haciendo un fueguito ¿Y? Mira que feliz es Como si... ¿Ves? Mírale Mírale a los ojos Y no me No me digas que no ve felicidad En sus ojos No Veo mierda Sí, pero una mierda Muy feliz Decidme que no queréis Y ya está ¿Sabes? O sea Sois más sinceros O sea ¿Estás bien? Ya, estoy por... ¿Estás bien? A ver ¿Eh? A ver No es que no quiera Pero, coño Es que a mí no me gusta Ir cambiando cada dos por tres No es un cambio cada dos por tres En el sentido de que Cuando me... 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 Ves jugando a algo No voy a cambiar nunca ¿Fue dramática? Comel Ah, comida Ñom Es que el que me han dado Bastante carne ya dos Oye, un proteíno Cuatro Cuatro de carne Ehhh yo también tengo un cojón de que he visto ahí detrás no he visto nada, no he visto nada, he visto una piedra o algo he visto una piedra y me he asustado la verdad que no se si beber del agua, del río, sabes bueno, esto no es un río, esto es un lago bueno, si lo cual es peor a ver, 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 a ver esto es carne, vale, joder a que bebe no, sabía no, se está limpiando ah, vale imbécil joder pues aquí no llueve una mierda, macho y si nos dormimos a ver a ver si tenemos suerte y llueve vamos a ver vamos a probar hasta los 10 un gole ha llovido ha llovido no, no ha llovido ahhh ahhh me muero de sed me muero de hambre bueno el lugar es bonito el lugar es bonito al menos si no oye eso si ehhh no habrá alguna forma de purificar agua poniéndolo al fuego no habrá alguna forma de ponerlo en el fuego ah no, un momento no tengo espacio espérate que no tengo espacio no pasa nada esto lo conocí en skyrim ah, vale, puedo moverme directamente vale es como en skyrim pero mejor estructura flotando a ver, gente que no me puedo girar guíame de hecho a a ay, que se puede a no no ¿o NO LO PUEDO COMERse? se ha apagado no me ven no tío jajaja pulgelo pulgelo he casi casi ay Casi, casi, casi Vamos a probar otra cosa Escúchame, aquí, en un solo caparazón Cabe un 25 de agua Y se lo pongo al lado Ahí, ahí sí, ahí sí ¡Eh, eh, se está haciendo! Sí, sí, sí ¡Se está cociendo! ¡Ojo, ojo! ¿Qué tenemos, chavales? ¡Ojo! ¡A ver, vamos! Pues me la bebo Dale, llevo yo, espérate, espérate Es súper gracioso como la llevas ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ya está! ¡Perfecto! A lo mejor no es la forma más efectiva, ¿vale? Pero... No es muy efectivo, pero... Pero funciona Necesito beber, por favor Estamos en el proceso de hacerlo Vale, escúchame Vamos a buscar tortugas Tortugas muertas, abono por mi huerta ¡Vámonos! Y bambú Hay que encontrar bambú Mira, de esos sí que no he encontrado ni uno Tienes para encender No Vamos a ver Que este hombre Eh... Pues... ¡Eh, yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! Eloy Ahí, ahí, ahí Se me ha caído ¡Ay, no! Te dejo esto aquí Tengo dos Ahí tienes ¿Qué es esto, negro? Algo que está podrido Vale Seguramente Lo digo porque nos podríamos hacer la casa en el agua con bambú Eh... Sí De hecho A ver Daré por hecho Que en esta zona tiene que haber bambú En algún lado Bebe, 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 cariño, bebe Ve a traer más bambú Eh... Voy a buscar un co... Un coco Necesito beber de nuevo Puta madre ¡Ay! Me he quitado los parasitos ¡Vamooo! La... Bueno, esto no se vea muy sano Que digamos La... La... La seta naranja Te quita parasitos Vale Yo esto no lo veo muy sano Que digamos Pero está pasando mis cascos Madre mía ¿Qué te ha pasado? No, el bluetooth Ah Que nos está yendo como... Sí, más agua, por favor ¿Por qué ha aparecido aquí? Déjame ver a mí, cariño Si quieres, me vas a echar de... Vete haciendo tú, ¿eh? Eh... Vale, pues buscad bambú Vale, vale Es lo que estoy haciendo O sea, ando deshidratado como Dios, cabrón Yo me... A ver si encontró Pati, ¿he visto algo así como una planta rara de bambú? No se sabe el seco, tú No se sabe el seco, tú No se sabe el seco Por favor, no me quiero encontrar otro que hay más Gracias Estamos como en un pantano Si, es que hay algo que aquí es bambú Esto es un pantano Esto es un pantano Porque esto es Los típicos árboles de pantano ¿Cómo se llena esto de agua? No lo sé Lo... Con el tabulador Cuando te pones con la mochila Tengo un... Pedro Y lo das hacia el agua Lo sueltas encima del agua que se llene Y luego la arrastras otra vez para la... Tengo un Pedro Y lo pones en la entrada de arriba, ¿eh? Oh, no, I'm thirsty Que arriba apagas el otro Pedro ¿Eh? Pero es que cuando... Escúchame ¿Qué? Ah, vale Creo que yo entiendo Ah, sí Exactamente Exactamente Ah, vale Lo más seguro Es que haya otra forma Mucho más Adecuada de hacerlo Tengo para así Tengo para así